La propuesta que hoy quiero dar a conocer, sí, titulamos Construyendo Realidades a partir del proyecto de vida en el aula. La propuesta Construyendo Realidades a partir del proyecto de vida en el aula para desarrollar la identidad personal y la inteligencia emocional del ser humano. Iniciamos con una pequeña frase que nos hace reflexionar sobre directamente hacia dónde vamos. Construyendo Realidades a partir del proyecto de vida en el aula es una propuesta que nace en 1990, o sea que 23 años atrás, cuando de pronto incursioné en este detalle de ejercer mi papel como docente, como maestra. Surge de pronto de esa vivencia que cotidianamente veía en el transcurso de mi traslado de mi casa hasta la Universidad Tecnológica de Antioquia. Al pasar por las calles de Antioquia, Medellín, del transcurso hasta Envigado, veía cómo estas personas, como las podemos ver ahí en pantalla, o sea, dormidas en la calle, ¿sí? Ahí vemos tres personas y es un interrogante, ¿quiénes son? Jamás lo sabremos porque en verdad más que detenerme a ver quiénes eran, más bien me di a plantear y replantearme el punto de cuál parte de la investigación. Me surgen estos interrogantes desde ese momento, ¿dónde estarán los padres de estos niños? ¿Sí? Que es uno de los interrogantes que todavía me sigo haciendo diario cuando sigo viendo eso y cómo, ¿sí? Se hace después, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Me planteo entonces, ¿qué se puede hacer para darle otro sentido a la vida de estas personas? ¿Será que falta orientación formativa en las instituciones educativas? Es el tercer interrogante investigativo que me da. ¿Cómo abordar una orientación formativa desde la escuela? Y por último, ¿cómo contribuyo yo? ¿Sí? ¿Cómo contribuyo a que la realidad vivencial de cada niño sea cada vez mejor? Iniciamos entonces este proceso a partir de unas reflexiones que nos llevan a construir unos ejes temáticos. Se me ocurre entonces que desde el aula, si bien ya no puedo hacer nada por los que están allá en la calle, sí puedo hacer mucho por los que están en un aula compartiendo diario con nosotros los docentes. Entonces, se crean unos ejes temáticos que respondan a las necesidades básicas, fundamentales de lo que es construir un verdadero ser humano. partimos en el eje uno de un proceso de sensibilización que es realmente o por qué la importancia de un proyecto de vida. ¿Sí? En la formación hacia el ser, orientar la autovaloración. Se me ocurre de pronto que cuando uno se encuentra perdido, fuera de horizontes, es porque falta un proyecto. Desde el saber analizar las vidas. Vidas célebres, con el apoyo precisamente de las TIC, en donde los niños puedan entrar y indagar por la vida de personas que en nosotros puedan aportar algo positivo. Y desde la CE vamos a escribir, narrar, socializar y sacar de manera espontánea la expresión de todas esas expectativas que como seres humanos, los maestros, los padres de familia y los mismos niños tienen sobre ellos. En un segundo eje, vamos a tratar los conceptos básicos que se requieren para elaborar un verdadero proyecto de vida. A veces se volvería algo como simplista hablar de proyecto de vida. No es que proyecto de vida, no. La idea no es un proyecto de vida para yo cumplir una nota. La idea es que yo cuando construyo un proyecto de vida, me comprometan como estudiante a no dejar caer mi palabra. Si yo hoy, en el grado quinto, elaboré proyecto de vida y ahí expresé no solo verbal, sino por escrito, que voy a ser médico, por decir algo. Pues eso no se debe a partir de mi mente, eso ya quedó ahí. Y esa es una visión que tengo. Pero para yo llegar a esa visión y esa meta, sé que debo fortalecer, ¿qué? Mis estudios. Que no me puedo apartar de esa proyección, que no me puedo apartar de ese camino. O sea, un proyecto de vida es yo estar enrutando mi querer ser y los maestros para apoyar ese querer ser. Desde el saber, vamos a replantear los ideales y remembranzas con base en los conceptos diversos que nos brinde la investigación para que cada niño tenga que fortalecer sus expectativas. Intentele hacer iniciar el desarrollo de las escrituras de esos proyectos que hay. Lo que no se escribe, casi nunca se cumple. Tenemos que atrevernos a escribir para que se nos hagan realidad esas metas. En el tercer eje, hacemos un proceso de exploración. En ese proceso de exploración, caminamos con los niños y los padres de familia en el recaudar toda esa información que ellos tienen desde sus antepasados. A veces tenemos ciertas tendencias artísticas o algo que nos gusta y no sabemos, ven, ¿a mí por qué me gusta la música? Ah, yo no sé. Si buscamos hacia atrás, encontraremos que por allá tuvimos el saltacorral, el tatarabuelo, el bisabuelo, que fue un gran músico, ¿sí? Que me gusta la investigación, pero yo por qué salgo con eso si mi papá y mi mamá no. Pues es que allá atrás está esa persona que en algún momento tiene algo que ver con lo que corre por nuestras vidas y ahí está mi inclinación profesional. Y el cuarto eje temático nos habla de los fundamentos ideológicos. Es una parte espontánea de cada niño en donde ellos a sí mismos expresan su fe, sus ideales políticos, culturales, religiosos y hasta económicos. Porque ya, cuando yo me trazo un proyecto de vida, ya hay una visión y sabemos que todo camino que va construido, por ende, sin esfuerzo, después llega a la parte económica. Porque cuando la persona está bien construida, con base a un derrotero de comportamiento, de disciplina y de norma, lo otro viene por añadidura, con compensación a toda esa labor que se ha hecho de la construcción, no de un ser integral, sino de un ser íntegro. ¿Cómo logramos esto? A través de talleres que permiten que los niños, de manera didáctica, sostengan diálogos con ellos mismos, con sus familias, con los maestros, sobre todo con sus pares. Porque ahí está una de las cosas que se complica también y es la convivencia escolar. Ahora, pienso que a los niños en los que se ha construido proyecto de vida, a través de una secuencia, en las primarias sobre todo, se evitan, se evitan la mayor cantidad posible los procesos disciplinares. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen una responsabilidad y es que de su comportamiento y de su relación con los demás, en sana convivencia, va a depender su proyección personal. Pasamos a la actividad. Luego, ya el proyecto construido nos arroja los cuatro ejes y para cada eje hay unas actividades que se pueden ir desglosando durante los cuatro periodos del año. Vamos a mirar ya unas experiencias que hemos tenido precisamente en la institución educativa Enrique Vélez Escobar, sección Providencia. Antes de ver mi proyecto, ya me di cuenta de mis antepasados, con los sueños de los sueños que uno tenga, también conocí con mi papá y mi mamá sobre los antepasados, con mis abuelos lo que hacían, cómo se llamaban, cómo trabajaban. Y que puedo llegar a hacer lo que me propongo. Por el tiempo no nos da para presentar a todos los compañeritos que habían colaborado con esta experiencia, pero esta ponencia de hoy es un grito, un grito a la vanguardia de que la idea es que no solamente esté, un proyecto de vida centrado en la institución educativa sección Providencia, sino que ojalá en todas las instituciones educativas puedan trascender y se pueda mirar la vida de todo niño a través de siempre de un querer ser y una expectativa positiva. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!